Hola, hola a todos y a todas, vamos a continuar con el décimo capítulo de Pokémon Rojo Fuego En el anterior capítulo nos encontramos, ya llegamos a la casa de Bill y él nos dio el ticket para el barco de S.S.A.N. en Ciudad Carmín Ciudad a donde vamos a ir Y ahora, sin más que nada, vamos a continuar con la aventura Ya estoy cerca de Ciudad Carmín, tengo un presentimiento sobre eso Vamos a decir, ¿de qué están hablando? ¿Quién es ahí? Deja de espiarnos Bueno, yo solo quería una batalla Pokémon, no es para tanto Bueno, el que me den una batalla Pokémon, eso Ah, un Squirrel, sacó un Squirrel Bien, vamos a ver Vamos a ver cómo me va con el daño secreto Uy, usó refugio Va boteándose la defensa Ah, cayó en el gran encanto de Clefari Daño secreto Daño secreto Daño secreto Más Vamos a ver Ah, retrocedió Acá Vamos a ver cómo va No se cayó en el enamoramiento Ah, se activó el hash de la parálisis Que bien, Clefari El daño secreto tiene unos efectos dependiendo de en qué zona se realiza Por ejemplo, en las paralisis se activa el hash de la parálisis Vamos, daño secreto Parálisis o en el enamoramiento Y miramos, ah, caño secreto, así ya no va a conseguir el retroceso, y casi aumentó su nivel, 17, señuelo, na, señuelo no, pa' qué, y derrote al campista Richie. Voy a averiguar si en esta versión puedo prender puño meteoro, y así decidiré si lo evoluciono o no. Vamos a ver, una super poción, aunque esté cerca, pero hay más oponentes. Déjame ver de nuevo que no me alcanza a ver, sí, entonces está en orden. Richie sigue. Vamos a ver que no sale. Pues sí que no me interesa su conversación, sinceramente, solamente necesito una batalla para si le vendría a mi equipo. Bien, Nolan, esta conversación es pirada. Una dominguera, nerea. Bratata contra Kiferi. Uy, bueno, no, esta vez no va a caer en el gran encanto. Esto, lo sé, no va a caer en el gran encanto, porque es hembra. Vaya que resistencia de Clefede. Que se quede. Aunque hay riesgos de caer en la electricidad estática. En estas versiones, no importa si es tipo eléctrico, puede paralizarte, a no ser que tenga la habilidad flexibilidad. Así que si saco a Pikachu, podría correr la misma suerte. Odio perder. Sí, sé que odio es perder, pero hay momentos en que uno es mejor. Vamos a ver si tengo algo para quitarle la paralisis de encima. No, nada. Ni unas vallas. Sí, seguramente ni unas vallas pueden ayudarme. Tiferi, esperará que lleguemos a Ciudad Carmin. Jamás te ha visto por aquí. ¿Eres fuerte? ¿Eres fuerte? Vamos a ver. ¡Jualú! Ah, va a sacar a Parapre. Tiferi, como está paralizado, no puede ni dormir, ni dormirlo, ni envenenarlo, ni paralizarlo con sus polvos. Ah, pero sí puede causar una confusión. No te llegas a ti misma, no te llegas a ti misma, no te llegas a ti misma. Vale. Tocará cambiar. Pikachu es la mejor opción. Ah, otra vez este supersónico. Qué molesto. Vamos a ver. Bueno, de pronto se queda paralizado. De pronto se tiene confusión. Perfecto. Vale. Tú sigues. Bueno. Efectivamente tiene paralizador. Por lo que temía. Vamos a darle picotazo. Que no te llegas a ti misma. Que no te llegas a ti misma. Que no te llegas a ti misma. Que no te llegas a... Típico. Este supersónico es... Molesto. Pikachu. Tu turno. Qué bien. Pikachu. Vamos a darle un... Impacto de no... Uy. Qué... Qué defensa. Ah, y me venena a mi Pikachu. Qué bonito. Impacto de no... Un golpe crítico. Genial. Falle a un supersónico. Pero... Aún así sigue perdiendo... Resciendo daño por envenenamiento. Impacto de no tope. Boom. Bueno. Quedó un poquito. Ya me toca cambiarlo. Que Kipari termine el trabajo. Ya cayó en el supersónico. No quiero arriesgarlo al envenenamiento de nuevo. A Pikachu. Así que recibe más daño por el envenenamiento. Un poco. Bien. Eso. Como que ese supersónico... La 7 es cuestión de suerte, no estoy teniendo tanta suerte como para evitar ese supersónico. Si sigue así, va a acabarse con todo el supersónico. Para evitar queso y así mismo cambio, hago cambios y cambios. Butterfree puede ser un problema con movimientos de estado, como polvo veneno, paralizador, somnífero y supersónico. ¿Que no tiene otro ataque? ¿Que sigue? ¿Somnífero? Y sigue cerrando el supersónico. Mejor voy a ver. Ah, ya está confuso. Sí, no sé, eso es bien hecho, Clefairy y Clefairy. Atacar a pesar de estar paralizada y confusa. Eso es digno de admirarte. Eres demasiado fuerte. Tuve que lidiar con todas esas técnicas tan molestas. Vamos a ver. ¿Yo? Pues vale, jugaré. Vamos a ver. Pikachu ya está. Mejor no lo saco por el momento. Pidgey junto a Clefairy. Espero que no se paralice. No, no se paralice. Que bien. Ah, y encima se activa el hack. Que bien, Clefairy. Sí. En secreto. Ya aumentó el nivel. Abierto. Me abierto. Me abierto. Me he venenado. Impacto en lo... Eso no me va a detener, ¿o sí? En el venenamiento no me va a detener. Bueno, no es muy eficaz. Puedo ser bien con eso. Para mayor seguridad. Una superposión. Impacto en lo... Y ha caído. No me fijé en el nombre de la dominguera. No creo que me interese da mucho. Otro impact bueno y ya está. Vaya envenenamiento. Vaya problemas que me está causando. Vaya envenenamiento. Vaya problemas que me está causando. ¿Qué es lo que va a hacer? Que te debe ser. Quiero ser más fuerte. ¿Cuál es tu secreto? Bien. Vamos a... Cambiarlo. Probablemente Pikachu ya subió al nivel 18 igual que Kephari, así que no hay problema. Vamos a ver, es el último entrenador, vamos, ¿qué? ¿Quieres hablar conmigo? Pues sí, hablemos. Espirro, puede ser un problema para Monkey, que es tipo lucha. Mega Puño, aunque pudo haberle hecho el Golpe Karate, por Zap, pero ya me dropeó la defensa. Golpe Karate, y ha caído, que fuerte, mira que poder, Rathikei, puede quedar, pues bien por él, Rathikei, contra, vamos. Ah, ya me acabo con mi Monkey, claro, Rathikei es un muy buen atacante, sí, el hipercolmillo de Rattata es muy potente, y el de Rathikei es más potente todavía, ya que es forma evolucionada. Hidro Pulso, no, muy poca potencia, tiene muy buena defensa ese Rathikei, otro Hidro Pulso. Ah, y un golpe crítico, bien hecho, Quiru. Genaro, has empezado tú. Deberías llevar más Pokémon para protegerme. Bien, al fin llegamos a Ciudad Carmen. Este es el centro. Sí, bueno, a curar. Se ha dicho. Menos mal que Pikachu no cayó por el envenenamiento, pero no puedo decir lo mismo que Monkey. Vamos a hablar con la de la que está al lado, a ver qué dice. Esa es necesidad de luchar de nuevo con gente a la que te hayas enfrentado. ¿Sabes a lo que me refiero? Seguro que lo has sentido alguna vez. Yo quería luchar una y otra vez con mis antiguos rivales, y me dieron eso. Toma uno para ti, busca pelea. Usa ese dispositivo para ver qué entrenador quiere luchar de nuevo contigo. Ten en cuenta que debes cargar la batería. Bueno, es ideal cuando vas a entrenarnos a tus Pokémon, cuando vas a levelearlos. Vamos a explorar cada casa. Yo soy el gurú pescador, me encanta pescar, es lo más. ¿Y a ti te gusta pescar? Sí. Fenomenal, me gusta tu estilo. Toma eso y pesca. Anda. Una caña vieja. Lo más probable es que encuentro un Magikad. O cosas para decirlo. En el mar, en los ríos, da igual. Hay que pescar el más grande. Vamos. Pues sí, lo vi. Vamos a hablar con ese tipo. ¿Qué dice? Nos preocupa la contaminación. Dice que el Gainer se convierte en cantidades enormes de residuos tóxicos. Bueno, vamos a ver si encontramos algún Gainer con suerte. Mira un Machop. Chop, chop. Un Machop que está apasionado. Está apasionando el terreno. Voy a construir un edificio en ese trozo de tierra. Mi Pokémon está apasionando el terreno. Vamos a ver. Ah, vamos a visitar cada casa. A ver qué hay. ¿Qué nos encontramos? Hola, ¿tienes un Espirro? ¿Quieres cambiarlo por mi Fazbear? Bueno. ¿Ves? Nos diste muchas aventuras. Pero. Muchas gracias por acompañarme en el recorrido. Desde Ciudad Verde hasta Ciudad Carmin. Pero. Bueno. Voy a cambiarlo. Mira esa animación de Carl. Diosper va a Carmela. Diosper. Cuídate. Mira el intercambio. Un adaptador. Y llegó. Al adaptador de. De la Game Boy. Mira. Ah, ya vendió a Farfim. Cuida bien de Farfim. Listo. Gracias. ¿Cómo está mi viejo Farfim? Mi Espirro está fenomenal. Ah, Farfim está al mismo nivel que Perl. Ah, y naturaleza firme. Genial. Picotazo. Casi los mismos ataques que tenía Perl. A diferencia de ataque de arena. Y la misma habilidad. Y tiene un palo. Un objeto especial de para Farfim. Mejor. Nos continuemos. Ah. Ah. Ahí es. El club de Farfim. Bienvenidos todos. Aquí están. Sil. Sp- Sil. Y Pikachu. Me encanta mi Sil. Chilla cuando lo abrazo. Jeje. Yo presido el club de fans de los Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Soy muy exigente en todo lo que se refiere a los Pokémon Bueno, ¿has venido para saber más cosas de mis Pokémon? Muy bien, pues escucha Mi preferido es Rapidash Es gracioso, cariñoso, veloz e increíble ¿No crees? Es sorprendente, simpático Yo lo adoro Si lo abrazas cuando duermes, tan cálido y mimoso Es espectacular, encantador Mira, ¿qué hora es? A lo demasiado Gracias por escucharme, toma esto El bono de la bici Cambiaron por una bicicleta en la tienda de bicis de Ciudad Celeste Es gratis, no te apuros por mí Mi firro me llevará volando a donde sea No necesito una bicicleta Espero que te guste pedagolías Mmm, qué generoso es el presidente El presidente habla mucho de los Pokémon Mi Pikachu es el doble de gracioso que este Chú, pica pica El típico pica pica Ah, aquí hay una masa No tengo la mejor corta, así que Sigo Sigo, ah, vamos a ver Hablar con ese pico que hay Me gusta mandarle Mandarme Me gustaría mandarme cartas con mucha gente He mandado a mi Pidge a la sala unión Para que intercambie cartas por mí A la sala unión Cuando uno hace intercambios Mi Pidge volará al norte A Ciudad Alcantan Para llevar una carta Es como lo más mensajera Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos ahí en la cochila? Tengo las distintas pociones Sí, no necesito Ya me voy al barco Vamos a ver ¿Qué nos dice ese marinero? Es el Seand Es un famoso y lujoso crucero Visítanos Visitamos Ciudad Carmen Una vez al año Y ahí está Este es el Seand Disculpe ¿Tiene su ticket? Ah, ese ticket que nos dio Bill En el episodio anterior Ok, adelante Mira cómo cambia la música Y no le escucha como un piano Y todo eso Los pasajeros se están impacientando Los que están más aburridos Podrían retarte Por mí bien Así podría levelear a mis Pokémon Ah, aquí está la que nos cura ¿Por qué no? Vamos a ver ¿Qué nos encontramos en esa puerta? Viejos Viagos solo Mis Pokémon son mis únicos amigos Vamos a ver El Caballero Tomás Y saca a Growlithe Ah, ya me intimida Eso se puede arreglar Malicioso Bueno, ya se dropeó la defensa Ya lo dropeé Así que Vamos a ver Una atracatura sería genial Acepto Uno Dos Un golpe crítico Ah, de pronto El palo da más Se hace Al golpe crítico Vamos a finalizarlo Con un picotazo Yo lo cambio Cuidado Eso da De brillar Eso ya no tiene importancia Hidro pulso Con eso de acabarlo Sí, efectivamente Ah, y aumentó el nivel Que bien Y nueve Mordisco ¿Por qué no? Por lástigo Igual ya no lo utilizo Desde que Conocen pistola de agua E hidro pulso No lo utilizo tanto Mordisco Derroté al caballero Tomás Oh, mis amigos Deberías portarte bien Con tus amigos Pues sí Buen consejo No necesita un cambio Vamos a seguir Paseando el barco Mira Se puede correr Dentro de un crucero No es otro De los lugares Cerrados Donde no No se deben correr Mi amigo macho Es súper fuerte Tiene tanta fuerza Que puede mover Hasta grandes rocas Ah, habla de la Está hablando De la MT Fuerza Ah, encontré una Poción Superpoción En un Uslo Quedaría bien Vamos a ver Que hay en esa otra Ah, vamos a ver Que hay en la basura Ah, una hiperpoción Vamos a hablar con esos marineros Está en juego Mi fama de marinero Vamos a hacer un combo malicioso Y golpecate Claro Tenías que tropearme la defensa Golpecate Wow Me tropea más la defensa Lo más seguro es cambiarlo Lo más seguro es cambiarlo Lo más seguro es cambiarlo Vamos a mostrarles de qué estás hecho Sí Efectivamente Picotazo Ups Quería haberlo acabado Pero bueno No pasa nada Además Esa potencia de nada De la burbuja Esa añada Que me causó Está más que relajado Sheldr Es un trabajo para Pikachu Wander podría hacerlo Pero Pikachu Bueno Decidía usar Pikachu Más bien Impactueno Adiós Sheldr Wow Lo acabo de una Intentacul Sigue Impactueno Para allá Sí que tiene una buena defensa especial Ah y Activa la Estática de Pikachu Por el ataque De Restricción Que Tensitacul Lo ha causado Restricción Impactueno Adiós Adiós Tentacul Menuda paliza Bueno Dejemoslo por ahí Sí Están en perfecta salud Así que vamos a dejarlo por ahí Cuál es la partida Listo Y eso es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón me gusta Acá abajo Si es la primera vez que es Uno de mis videos Suscríbete Subo videos Viernes Sábado y domingo En esta semana Ya no 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 voy a subir un capítulo De Letnia no Cetla Ya que Voy a dejar espacio Para el especial de navidad Así como No voy a dejar La próxima semana No voy a A subirles el capítulo De Pepper Mático Y ni el Cetla Por los Es por el especial de año nuevo Por el especial de fin de año Y posiblemente Pueda que Haya una Pueda que posible Pueda que haya un Un especial del fin de año O de año nuevo Claro Muchas gracias por su atención Un saludo a todos y a todas Y nos vemos mañana Hasta luego